¡Suscríbete al canal! La ilusión, la mente, el sueño está vivito, vivito, quedan 15 puntos y vamos a luchar a muertos y no le quepa la menor duda de eso. Para el golero Carlos Bejarano hay que regresar al orden y el fútbol para sumar los primeros puntos en el cuadrangular. Lo que hicimos durante el torneo no lo podemos cambiar ahora al final, ya se perdió un partido muy importante para nosotros, pero quedan 5. En defensa Diego Erner sabe lo vital que será manejar la ansiedad ante los más de 30.000 hinchas que llegarán al estadio. Ganando nuestro partido me parece que nos va muy bien y bueno, tenemos que estar tranquilos, no nos podemos dejar llevar de la ansiedad que todos sentimos. El árbitro Diego Escalante dirigirá el juego América ante Papayán, que comenzará a las 7 y 45 de la noche. Por su parte el Universitario de Papayán con técnicos y nomina joven buscará esta noche vencer a la América equipo al que no ha podido derrotar en esta temporada. En el equipo payanés su técnico preparó el grupo para la presión que habrá esta noche en el Pascual Guerrero. La más grande la tiene América y la nuestra pues yo creo que es más bien tomar este partido como la oportunidad de nuestra vida. A la segunda fecha del cuadrangular, Universitario de Papayán llega sin ganarle esta temporada a la América. En el Pascual Guerrero empatamos 2-2 al final del partido, en casa perdimos 1-0 lamentablemente, pero bueno esto son otras distancias, son finales de cuadrangulares. La joven nómina del onceno Universitario espera darle una sorpresa al favorito del grupo B. Queremos ser figuras también en el torneo y entonces es un partido de vida y muerte. Tiene un abogador muy importante y de recorrido, nosotros somos unos puros chicos de 20, 16, 17 años. Universitario de Papayán con un punto ocupa la tercera casilla del cuadrangular. Universitario de Papayán con un punto ocupa la tercera casilla del cuadrangular.